Pomba Gira Cigana da Praia, la hechicera del mar. En el fascinante y místico universo de las religiones afrobrasileñas, la figura de Pomba Gira Cigana da Praia destaca por su encanto, misterio y poder. Esta entidad es conocida por su profunda conexión con el mar y las playas, donde despliega su magia y seducción, guiando a aquellos que buscan su ayuda en cuestiones de amor, prosperidad y protección. Orígenes y simbolismo Pomba Gira Cigana da Praia pertenece a la corte de Pomba Gira, espíritus femeninos poderosos y sensuales que trabajan con Exú. Como su nombre indica, esta Pomba Gira está asociada con las playas y el mar, elementos que simbolizan la fluidez, el misterio y la fuerza de la naturaleza. La cigana en su nombre también resalta su conexión con la cultura gitana, conocida por su sabiduría, magia y libertad. La hechicera de las playas Pomba Gira Cigana da Praia es invocada especialmente en asuntos de amor y relaciones, donde su influencia es muy poderosa. Se dice que su energía puede atraer a la pareja ideal, resolver conflictos amorosos y mejorar la vida sentimental de quienes la veneran. Además, su conexión con el mar la hace ideal para trabajar en rituales de limpieza y renovación espiritual, utilizando la energía purificadora del agua salada. Apariencia y manifestaciones Esta Pomba Gira suele manifestarse como una mujer hermosa y seductora, con vestimenta que refleja la gracia y el exotismo de la cultura gitana, adornada con colores brillantes y joyas. Frecuentemente se la representa descalza, simbolizando su conexión directa con la tierra y la arena de las playas. En sus manos, a menudo lleva abanicos, cartas del tarot o conchas marinas, elementos que simbolizan su poder y sabiduría, rituales y culto. Los rituales dedicados a Pomba Gira Cigana da Praia son vibrantes y llenos de energía. Los devotos le ofrecen flores, especialmente rosas rojas, velas de colores, perfumes, joyas y bebidas como champaña. Las ofrendas suelen realizarse en la playa, donde su presencia es más fuerte. Los tambores, las danzas y los cantos gitanos son parte integral de estas ceremonias, invocando su espíritu y atrayendo su favor, sabiduría y poder. Pomba Gira Cigana da Praia enseña a sus seguidores la importancia de la confianza en uno mismo, la seducción y la libertad personal. Su sabiduría se centra en la capacidad de atraer lo que se desea en la vida, ya sea amor, prosperidad o protección. A través de su guía, los devotos aprenden a manejar las energías del amor y la pasión, así como a purificar sus espíritus y renovar sus fuerzas. Pomba Gira Cigana da Praia es una figura poderosa y encantadora en las religiones afrobrasileñas, especialmente venerada por su conexión con el mar y su capacidad para influir en el amor y la prosperidad. Su energía magnética y su sabiduría profunda la hacen una aliada invaluable para aquellos que buscan mejorar sus vidas sentimentales y espirituales. Al venerarla, los devotos encuentran en ella no solo una guía poderosa, sino también una protectora y maestra en el arte de la seducción y la magia. Pomba Gira Cigana da Praia y Magia del Mar, Amor y Prosperidad, Rituales Sagrados, Sabiduría y Guía, Cultura Gitana.